¿Cuánto es, gordo? No, nadie dijo eso. 61 veces 100. ¿Por? 60 veces 60... 101 veces. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿60 qué? 101 veces 60. 101 veces 60. 61 mil. 101 veces 60. ¿Cuánto es, gordo? 101 veces 60 son 6 mil... Vamos, matemáticos. 12 mil. ¿6 mil 60? Sí, 6 mil 60. No. ¿Y tú lo mismo? Es lo mismo, yo lo dije así como en mi mente. Yo me lo imaginé. Pero miráme, ¿qué es? ¿Vas a ver qué es esto? Y él todavía pensando... Él ni se la sabía. No, no la sabía. Él dijo lo contrario, él dijo 6 mil 100. ¿Cuánto dijiste vos? 61 por 100. 61 por 100, son 6 mil 100. ¿Y 60 ahí? ¿Cuánto dije yo? 60. 60 por 101. Ajá. Son 6 mil 60. Ajá. Sí, 6 mil 60. Ya, pura calculadora. Qué vergüenza, gordo. La tabla de 11 ahí. Sí. Como que dijera 6 por 11, 66. 6 por 11. Sí. ¿Seguro que viste bien la tabla? ¿Quién cree que venga gente bastante para rifar todo esto? No, me... Aquí se echa de ver que son 0 kilómetros. Sí. ¿0 kilómetros? No. No, es que son 0 kilómetros. ¿Cómo saben? Miren, 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 esto es hecha de verve. ¿Y esto es hecha? Está socadita, ves. Socadita. Quiero ver, espérate. Aquí tiene la regata. Sí. Y también porque no viene la regata. ¡Qué caldo! Este viejo. Vamos a ver. Antes te digo porque vos decías que venían ya usadas las bicicletas. Es que yo no dije que venía a buscarla, yo dije que venían bien. Vamos a ver la diferencia entre la bicicleta y la chiquín. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la chiquín, esta es la chiquín. Como en la ruleta de la locura. ¿Qué es la dejada? Es la bicicleta. ¿Qué es? No, no, no. Ya la bajamos, sí, vos. No hay diferencia, ninguna diferencia. No hay diferencia, ninguna diferencia. No, no hay diferencia. Ya la bajamos, vos. No, no, no. Sí, vos. Si, vos. Si no viene gente, ¿qué vamos a hacer? Camarón, yo ayer lo voy a decir. Qué caldo que pensara esto. Todas las comunidades que fuimos a visitar ayer. Comenzamos de los almendros, yo tengo comunicación con los líderes de allá, ellos están listos, solo de allá van a venir tres camiones, alrededor de más o menos de unas 200 personas, cada camión, no solo de los almendros, sino de los almendros, los caseritos rodeándolos. Lo sigo y lo repito y yo creo que así va a ser el día del evento, esos juguetes no van a ser testigos. Mira, yo te voy a decir algo, y fue muy claro a varias personas, yo me lo anduve diciendo, la verdad es que nosotros estamos preparados más o menos como para atenderlos bien. Y creo que ellos me dijeron, nosotros vamos por la palabra de Dios. Y ayer fui y me confirmaron, van a ir más o menos unas 200 personas de allá, después nos trasladamos lo que es aquí Miramar, también, me dijeron que van a ir más o menos como unas 40 personas. Vaya ahí, después de ahí lo pedimos para el maguey, y solo en el maguey son 400 personas. Y ahí van a ir todas, viejo. Del maguey. Del maguey. Del maguey confirmada ya en Estada. Ah. Ahí no saldría, tío. Tírame uno. Tírame uno, Garza. Sí, vamos. Y mira, para los niños, porque los niños obviamente que lo que les entusiasma también es los juguetes. Los juguetes. Apuesto que ese día los juguetes no van a alcanzar. Pero igual se van a divertir, le van a dar palabras. Ah, se van a divertir con todas las palabras y todo. Dulce. Dulce más que todo. La pizza, porque cuando uno está de niño lo que más le gusta es la pizza. La pizza, el niño que pisa, pisa. Pisa, pisa. Donde no había venido es ahí por Costa Brava, no. Costa Sur. Costa Sur. La zona esta, aquí arriba, no había venido. Sí. Ah, es que no había. No. Pero nosotros fuimos allá. No sé nada para arriba. ¿Pero si van a venir bastantes niños? No. No sé. No sé. Sí. ¿Con qué personas que de allá, de la punta de El Salvador ya salen encima de la unión? Del Golfo. De la unión también. Del Golfo. Cuando fuimos a ponernos la vacuna. Sí. De COVID. No. Que fuimos a la segunda dosis y que un señor del museo nos dio chance de que nos quedáramos ahí. Nos quedó en la colina. No. La Lorena con Chele. Sí. Sí. En el aislamiento. El señor que nos ayudó a partearnos ahí, creo que es conocido de Armando y de Pei. Y es que le digo que ya también ellos tienen un bus ya confirmado acá en la iglesia de San Salvador. Entendé ya. Es que sí, va a venir bastante gente. Va a venir mucha gente. Esos son suscriptores, no es la gente que se invitaba. No es que son suscriptores que... Imagínense hubiera puesto apoyo también. Y le digo que es lo que me estaba diciendo la mayoría de la gente también. Te acuerdas. Es que como hace solo un día, solo un día, allí la gente no le va a acabar. Cuando usamos campaña de dos o tres días la gente se reparte. Ajá voy un día. Pero ahora vamos. Llegué hasta mañana. ¿Qué vamos a hacer con tantas veces, hermano? Hay que tocarlo y ponerlo. Este es el que se pone para ir unos cuatro entrevenosos. El parqueo. El viejo. Dice el parqueo. Míreme. No falta. Cama. Dice el parqueo. Cama. No. O sea, falta que se vaciar, pero si se vaciar se vaciar. Pero míreme. El hermano. Cama. El hermano que andaba conmigo ayer. Si no lo metes a la presa. El hermano que andaba conmigo ayer me dice. El espacio hay. El espacio hay. Al día arriba todo lo tiene controlado. Ah, ese sí. El hermano que andaba conmigo ayer me dice. Yo creo que voy a llegar desde el jueves o miércoles. No, pero hermano. ¿Por qué no llegas del martes? Pues le digo. Estamos ahí chuteándole o arreglando y todo. No, hay que tener unos compromisos. ¿Quién te hizo eso? El hermano que andaba conmigo. Sí. No. 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 Así va poniendo las cosas en orden. Sí. Se arruinaron las dos máquinas que supuestamente eran las que se necesitaban más ahí. Son las más importantes. Si lo mire, vino el hermano y dijo. No, no. Ahí están los milagros. Sí. Sí. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Cierra los ojos. Tengo una sorpresa, camarada. Vamos. Es un viaje con todos los gastos pagados para cualquier país que se quiera. Ahí, ¿qué quiere? A Dubái. Así es que miren. 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 El precio. ¡Son 3 solo peor! ¿Cuántos? Ahí está. ¿Cuántos? ¡Abuela! 5367,50 centavos. Vaya a ver, sí. No, camarón. ¡Alguien! ¡Miren, miren! ¿Qué es lo que le digo? Que vayá, todo esto es como un agradecimiento de obra. Exacto. O sea, no nos quedamos solo ahí. Sino que también es como una obra social, si puedes decir porque esto no tiene obligación de hacerlo uno, el agradecimiento es con Dios. pero pero al final hay mucha gente que se ve como una bendición también por ejemplo es bendición tanto espiritual como económica y material para todo el mundo porque vaya va a recibir el que viene escuchado va a recibir el que se gana una bicicletilla va a recibir el que al que le compraron por ejemplo todas estas bicicletas ahorita febrero es un mes muerto de venta después del 14 todo se cae imagínese usted que vaya que un vendedor le haya caído la venta de todas las sodas de todas las bicicletas y recarga todos los hermanos pero lo más importante lo más importante como digo es la semilla que se siembra porque cuando uno está pequeño y va a un evento así uno siempre tiene en la cabeza yo fui a ese lugar estuvo el castillo del rey me divertí con lo que hacen ellos porque la verdad que yo me acuerdo cuando llegaba a la colonia porque era una colonia marginal pobre pues llegaban y ahí nacían en un lugar donde estaba como como una cruz calle que el lugar el único lugar que había espacio digamos llegaban y hacía en eventos o sea pero sólo llegaban a hacer las mímicas que hace con los con los con los títeres y cosas así pero no todavía y ponían una pantalla y ponía una película de alma de al lado entonces uno se acuerda de eso se acuerda de las películas que uno miraba a la perfección pero uno se acuerda que salía de infierno salía todo entonces uno uno sabe pues ya de grande de grande uno se acuerda y después no puede decir una vez que nunca a mí a mí me gusta ver donde la que dice que sale el satanás el diablo pero estoy convertido en un niño parece no sé si cómo llaman eso 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 no sé si no no sé si no no sé si no no sé si bow puedo ver uncle tío lo haces ya el peo dios mío crees que chiquitos eran los muñecos muñecos tremenda pantallona aquí ahí sí cabe bien también el autocine el autocine yo son el película lo viste ya imagina nosotros en cada truco así en un muto el pueblo suave que uno se duerme si me ponen la arca de noe y esa que le estaba diciendo me aparecía como es yo me duermo porque anoche que veníamos ella me vi a un parqueo del diablo debe poner una pasión de cristo no le hagas caso al diablo ya le ponemos unas dos bocinas un bajo y una bocina de cada lado de la pantalla queda bien bonita miren es lo que estaba diciendo ustedes que cuando uno está niño se puede dar todo eso porque nosotros de parte de la iglesia nos hacían así las fiestas navideñas que hacíamos y me acuerdo que llevábamos caballitos de palo cada tiempo su caballito de palo y le premiaban hasta que el mejor lo llevara lo hacíamos así le cortábamos la cascadita enrolladita así y vieras que bonito y unos pintaditos otros hasta pintaditas al mejor caballo de palo que llevaban a la iglesia le daban un guetillo y vieras que bonito de sentía y hacían carreritas ahí antes en la escuela yo sí me ponía y ponía a correr yo con una escoba de un palo dibujado voy a ver más ponete a pensar cómo te revocabas por un juguete que prácticamente ibas a ganar y ahora hay niños que no se le eran como un juguete ahora un playstation yo me acuerdo que de parte de visión mundial también cuando trajeron esos proyectos así de andar ayudando a las familias me acuerdo yo que si iba ahí con el ponero gerardo el papá de la maruca allí se hacían las reuniones porque él era el líder de la comunidad y allí nos íbamos a medio día mano a las 12 decían a las 12 van a estar repartiendo juguetes íbamos al montón de bichitos para arriba a la manada de bichitos a traer juguetes a esas horas nada de que en la sombra y como aquí así como ahí es un gran predio yo también me acuerdo cuando cuando hicieron murgas también esto o sea porque siempre había un encargado que pasaba por toda la comunidad anunciando que iban a dar juguetes este es la gran bulla y me acuerdo que cuando porque viene a casa comunal llegaba toda la gente y la gran espárpate juguete y uno ahí estaba atento que le dieran su pequeñito juguete así que una amiga a mí me caía en las manos yo